Ángel López, entrenador de la Unión Deportiva Vía de Santa Bricia, que hoy cae 2 a 1 frente a las Palmas Atlético en un partido que ha podido caer de cualquier lado. Buenas tardes Ángel, ¿cómo lo has visto? Buenas tardes. Bueno, primero felicitar a mis jugadores, lo que habíamos hablado durante la semana, que tuvieran personalidad, que tuvieran la pelota que hicieron los jugadores que hacen sufrir al final, pues hemos sido un equipo con personalidad, hemos tenido mucha posesión, hemos tenido la pelota a las Palmas, no han estado cómodos ellos en ningún momento y al final les corregamos tanto a veces, a veces pues tenemos la pelota la pelota a las Palmas, que fue una pelota a las opciones que tiene ya la primera parte de la pelota, con dos pérdidas, uno que es el revalido, salió de la pelota a la segunda parte de Fumacasa y remontado, que para mí es un remontado y lo que ha tenido una cinta así que me ha levantado la bandera, en un pase que, con todo el caguar, sabe que la pelota de la pelota a la pelota, que es un pase que pase, y me dio la pelota a la pelota a la pelota, y que es un pase que me puso, yo la pelota a la pelota a los musculares, y luego nos volvemos locos, estamos protestando, vamos a esperar para que nos meten ese gol, pero bueno nosotros, suponió que no tenemos presión, fuimos a por el partido, porque prácticamente estamos salvados, no creo que llegáramos arriba, y tipo no sabe jugar a empatar, quiere ganar en todos y al final hemos tenido un despiste, pero bueno, quedo orgulloso por ello, hemos sido capaces de dar la vuelta al partido y al final, cuando todo el mundo vea el gol y vea en todos lados, mirando las cosas que pasan aquí pero contentos porque hemos sido capaces de tener hasta un fallo tan garrafal que te cuesta un gol y en un campo tan difícil, con un equipo que en teoría tiene que estar para sentirlo y hemos sido capaces de tener personalidad, jugar y jugar la pelota y el que haya venido el partido de hoy, seguramente que le ha gustado el Villa y se va contento con el Atlético Una primera parte en la que el Villa jugó bastante bien, pero le faltó la probabilidad que encontró sobre todo a raíz de ese doble cambio, la entrada de Santi, la entrada de Aridai y Santi con poquitos minutos en el campo alcanza y consigue el empate, ¿tú después estás diciendo Santi? Sí, no lo sabíamos, sabíamos que teníamos, el descanso lo hablábamos, tenemos que acabar las jugadas de nada nos toca estar en la posición, sino que acabamos un tiro en el MIPA y otra de... creo que es de CB, como alguien que está dentro del área, no... Alvarito, que es un vitólogo, hay que meterse en el área hay que buscar contactos, hay que saber que es donde realmente se buscan las cosas la segunda parte lo hemos corregido, hemos estado presionando, hemos estado... la forma siempre ha estado íntimo, un partido el chino, Ramón, Leto, Sebenfix, Ayose, Pipo... han tenido todo un partido, y Santi cuando entra pues lo sabíamos no estaba fresco esta semana, había jugado la semana pasada, es normal, hablo con la lesión de tantos meses pues aquí viviéndolo, yo sé perfectamente lo que es eso, y a veces pues tenemos que buscarle esa alternativa porque creo que cuando está el descanso, cuando entra, no sabía que ahora, no está fuerte y nos ayudamos ¿Y lo que era todo después de goles? Si, y nada, es lo que nos ha marcado toda la temporada, no... creo que Gabri está mucho mejor ahora también, Ari... esto hemos tenido mucha mala suerte, cada vez que está bien pues ha tenido lesiones y no ha tenido esa... ¿Qué le pasó hoy, por cierto? Tiene una rotura en el MIPA, por lo tanto, y la verdad que nunca ha tenido esa regularidad es el mal de este año de nosotros, cuando hemos estado muchas veces con portería cero teníamos que hacer un rol a la medida, y... y adelante con la ropa en Santi pues no solo lo que marca, sino que en este camino, te da muchas cosas Bueno, después de la victoria del Planería Pulido San Mateo se coloca a 11 del Vía de Santa Brígida que supera en 12 la zona de descenso, me decías que el objetivo claro es conseguir esos 5 puntos para la permanencia virtual de aquí al final Si, lo antes posible, yo creo que lo antes posible es... y jugar, y seguir jugando, mintiendo, y seguir jugando, mintiendo, y seguir jugando y jugando, seguir jugando, jugando, competir, hacer y tenerse las cosas pero está claro que cuando pierdes y te vas con esta sensación de que el equipo lo ha dado todo te vas contento, quizás la semana pasada, con el anterior con el lanzarote, la primera parte no estuvimos bien ellos esperando los fallos, no estuvimos bien, y te vas con una mala sensación, ¿no? cuando pierdes, ¿no? pero cuando pierdes dando la cara, y a veces por circunstancias que tú no puedes controlar pues... te tienes que ir caliente, como se han ido ellos, pero yo les felicito porque han hecho un buen partido bueno, el próximo viernes, derby de las medianías, ante el Margarida Pulido San Mateo, con el que empataban en la primera vuelta partido siempre muy bonito de ver sí, la verdad que los últimos años, el año pasado y este año, pues, han sido partidos muy intensos, muy igualados y en la que se ha sido así para el partido, hay que seguir ganando, ¿no? porque al final, nosotros, cada partido lo vamos a plantear porque ahora mismo tenemos una buena competencia entre todos, hay gente que se está quedando fuera, que está trabajando bien y el fin de semana nos tocará otra vez alguno más, entonces, hay que seguir, hay que seguir compitiendo hasta el final y te digo, primero hay que intentar conseguir lo antes posible esos puntos que te den esa tranquilidad y... para tener un año más en la categoría y luego seguir disfrutando del equipo cuando está jugando bien muy bien, gracias Ángel, a disfrutar lo que resta del fin de semana para ir a la última semana preparar ese derby bien, bueno, gracias, a ver, te disfrutas